Como todos sabemos, el tabaquismo es un predisponente para la hipertensión arterial, entonces estamos participando hoy de esta actividad para hacer prevención y promoción del tabaquismo. Lo que hay que tener en cuenta es que el tabaquismo es una adicción. Vos dijiste vicio, que es más o menos algo similar, es una adicción, exactamente igual a las drogas ilícitas, al alcoholismo. Entonces el tratamiento debe abarcar como si uno tratara a una persona con estas otras adicciones. Y no puede ser con un solo profesional, es multidisciplinario. Eso es lo que hacemos en el consultorio de cesación de la asistencia pública y por eso participa Eugenia que es psicóloga, yo como médica, hay una trabajadora social, tenemos una secretaria que hace el seguimiento y como decía Eugenia, en realidad el paciente que llega al consultorio es el que tiene la voluntad, ha tomado la decisión de dejar de fumar y no puede. Eso es lo que la gente tiene que saber, que hay gente que quiere dejar de fumar que es más fuerte que ellos, es una adicción y que necesite el apoyo de un equipo multidisciplinario para que pueda lograrlo. Aumentado en el último tiempo, años atrás, en el 2012, Villa María fue declarado municipio libre de humo. En esa fecha se vio un descenso del tabaquismo, pero en realidad hay un incremento nuevamente, por eso hay que hacer hincapié. Y sobre todo en los adolescentes, entre los 10 y los 11 años ya empieza esta adicción. Muy temprana edad. Por eso ahora aprovechamos para informar, el 31 de mayo es el Día Mundial Libre de Humo del Tabaco, que el municipio está programando varias actividades para eso y dentro de ello incluyen actividades en las escuelas secundarias en los primeros años para empezar a hacer prevención de esta adicción. En realidad, desde esa edad lo hacen por el tema social, porque fuman los amigos, por curiosidad realmente, porque creen que a lo mejor si no participan de eso son menos o dejados de lado, y ya empieza por ese lado, cuando son tan chicos. Y en realidad después eso crece y se transforma en adicción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!